El Señor de los Mundos Cuando llegaron todos a Egipto, se presentaron ante José. Este abrazó a sus padres. Él les dijo, vivan en Egipto, si Allah quiere, estarán seguros aquí. Atestigo que no existe otra divinidad que merece ser adorada excepto Allah. Y atestigo que nuestro profeta Muhammad es su siervo y su mensajero. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con sus familiares, con sus compañeros, y con todos aquellos que le siguen hasta el día del juicio final. Pues entrando en materia, la patria es la tierra legada a los ciudadanos con vínculos afectivos, jurídicos e históricos. Y esto hace que sus residentes deban ser responsables de velar por el cumplimiento de sus deberes patrios. Así, participar en la reconstrucción de la patria representa una de las tareas más grandes y de vital importancia. Pues la patria tuvo varios privilegios en el conjunto de las enseñanzas de nuestra religión verídica. De esta forma, a la patria le debemos respeto y sacrificio. No cabe la menor duda de que quien comprende correctamente los valores y las órdenes del Islam se dará cuenta de que entre la religión y el Estado existe una relación de concordia donde no cabe la enemistad. Y aquel entendimiento de las enseñanzas del Islam induce a los ciudadanos a contribuir a la reconstrucción y estabilidad de un Estado moderno y contemporáneo, que se sustenta a base de principios nacionales estables. Asimismo, el buen Estado está ligado al instinto natural de la humanidad que se mantiene en una búsqueda continua de la verdadera fe. En este sentido, el profeta, Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah se han con él, nos encarnó el significado del amor por la patria en el hadith siguiente. Cuando se vio obligado a abandonar la Meca y emigrar a Medina, el profeta dijo, conversando con la Meca, eres la tierra más bendita y más querida para mí, y si mi pueblo no me hubiera expulsado, no hubiera habitado en otro. Así pues, hay que tener siempre en consideración que el amor que guardamos hacia la patria no debería limitarse a las palabras que articulamos, ni a los emblemas que levantamos, sino que este amor debe reflejarse en nuestro comportamiento y en el sacrificio para asumir los deberes que tenemos que cumplir hacia nuestra patria. Entre lo más destacado se encuentra el sacrificio por la causa de la patria, es decir, protegerla de todos los peligros y amenazas que podrían desestabilizar la paz y estabilidad de sus ciudadanos. En ese sentido, cabe mencionar que conservar la patria forma parte de los propósitos esenciales de las religiones. Además, es la meta más noble de las personas grandes y fieles. Así, el amor verdadero por la patria tiende al sacrificio, a la pertenencia a la patria, tanto a la patria como al territorio nacional, así como mantener respeto a su bandera, a su himno nacional y a las demás entidades y instituciones que pertenecen a este Estado. Así, el amor verdadero hacia la patria exige también velar por mantener las finanzas públicas que representan la base principal del Estado con la cual se dirigen los asuntos del gobierno, se establecen las diferentes instituciones y se busca el mejoramiento de la calidad y del nivel de vida de la población entera, contribuyendo así a la construcción de una gran civilización. En ese sentido, el profeta, la paz y las bendiciones de Allah, se han con él, dice realmente hay hombres que se comportan de manera indebida y sin derecho alguno en relación a la riqueza de Allah, pues para ellos, como castigo, será el fuego en el día del juicio final. Entonces, el amor verdadero hacia la patria requiere apoyar los productos nacionales, sea de industria, de agricultura, comercio, etc., con el fin de fortalecer los valores de lealtad y de pertenencia a la patria y establecer la prosperidad económica para todos los ciudadanos. Así que, cuanto más nos esforcemos, más crecerán las posibilidades económicas del Estado. Asimismo, cuanto más nos acerquemos a los productos nacionales, estaremos contribuyendo con los fabricantes y productores para mejorar la competencia y la creación de fuentes de empleo para los hijos de nuestra patria. El amor por la patria requiere también mantener respeto al orden público y cumplir con sus leyes. Todos los miembros de la sociedad deben cohabitar con las órdenes, reglas y leyes que ajustan el comportamiento de los individuos y guardan el derecho del ser humano y lo obligan a cumplir con sus deberes, pues la gente no podrá lograr sus derechos si las leyes no se ponen en marcha, ni la justicia se llevará a cabo. Además, el cumplimiento con las leyes es un comportamiento religioso y civilizado, con el fin de conservar la paz, la estabilidad y el desarrollo del Estado. Volvemos a decir que el amor verdadero y auténtico hacia la patria implica participar sinceramente en la reconstrucción del Estado a través del perfeccionamiento de nuestro trabajo y del mejoramiento de la calidad de nuestros productos que podrían ayudar al desarrollo y a la prosperidad de la patria. En ese sentido, la religión del Islam no nos pide solamente llevar a cabo las tareas, sino perfeccionarlas. A respecto, el profeta, la paz y las bendiciones de Allah se han con él, dice, Allah ama cuando uno de ustedes hace algo que él lo haga bien. También dicen, si quieres darte cuenta de la caballerosidad, la originalidad, la nobleza, la valentía de un hombre, debes estar al tanto de su lealtad, pertenencia y nostalgia hacia la patria. Finalmente, resulta necesario desplegar esfuerzos concertados para alcanzar la estabilidad y la prosperidad. Cada uno de nosotros debe aportar en la construcción del Estado. El policía, el soldado, se encargan de proteger la paz, y seguridad. El médico en el hospital, el agricultor en su campo, el laborador en su fábrica o en su empresa, el alumno a través del esfuerzo que hace en pedir el conocimiento. Refiriéndose a esto, Allah alabado ya dice, cooperen con ellos a obrar el bien e impedir el mal, pero no cooperen en el pecado y la enemistad, y tengan temor de Allah, pues Allah es severo en el castigo. Suplicamos a Allah alabado sea que proteja a Egipto y a los demás países del mundo. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Allah sean con ustedes.